¿Para que no tengo humana para nada? Vale Bueno, matela, matela No tengo un Llego, llego Llego, llego No, Charlie Oh, amigo tu Uh, P.E.K.K.A todo bardeado Uy, toma Uh Decide que no pega, decide que no pega Esa vieja Esa vieja Esa vieja Esa vieja Me muero, me muero Matalo, basura Uy, no tengo manado, blu No, mira, se traba con la Matalo Dale, se traba Dale, se le va, ahí se le fue Se le fue el manado Dale, ahora y matalo y tu re Matalo y andate Porque cuando está muerto se le activa el coce Matalo, matalo Dale, dale No tengo, no tengo mané Uy 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 Che, me ayudan acá en el blu Ojalá pudiera Ojalá pudiera Ojalá pudiera No tengo mané No tengo mané No hay que echar Matalo, pega Dale, pega Agarrate una Dale, esa la agarrate Uf, se la me la re llevé, boludo Está bien, boludo, es otra vez, vieja Yo ya tengo kills a Nautilus La pesca, mill Me equivoco en el pescado Ah, cagó ¿Verdad que yo tardo en dar la vuelta? Ah, 4-1, mate Peca Eh, new meta, papá Igualmente, y si, boludo y cada Porro que inventan ¿Por qué no lo puede inventar? Peca, vos Si viene Si viene el pelotudo de De Kimberga Con Nautilus, mío, ah, no Nautilus, no Claramente, porque lo dijo un pelotudo Shakosku No, pero ese es un Mogol Pero ese además Esa que PK está jugando Claro, boludo Claro, viste que ahí No voy a echarle Mira como me campeotope, hijo de puta No voy a echarle Me flashe, me tira flash Me tira el Abusti Un poquito de mierda Oye, no, boludo, pero Oh, salí Excelente, excelente, y este El pilombo sacó Me pinta las botas, maldito Es buena ulti, bien Está bien Vamos, Lago Ya volvi Tiene que ver la pena Mira, mira Jajaja Jajaja Opa Guadua, guadua, estaba El tiro Voy, voy, voy Voy, voy, voy Vito Lago Increible Ay, no se, boludo Está increíble, la ulti, la revisión, no lo joder. Mira, viste? Viste, flasheó para tirarme en gozo. Uy, la mataste a goza. No, 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 no. Viste, viste? La Jepo pensé que me he stuniado. Hola, bravo, bravo. Buena, bravo. Este tiene una bronca, el Warby. Uy, la puta madre, me va a matar. Me mata. Sí, bro, es un bicho expediente. Matalo, 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 matalo. No, corre muy lento, matillo, boludo. Uy, la puta de este parió. Qué buena golpe. Uy, gracias. Buena. Bien, bien, DJ Zona. Ahí, ah, no. Toma, imbécil de mierda. Igual, estoy re perdido, boludo. Ah, tira, tira acá. Uy, ya se da un pedón. Ya no le pega a este pelotudo. Uy, que bien. Salí disparado con los troñetes y lo están corriendo los lobos. Ay, drame. Uy, uy, uy. Uy, cagante. Uy, cagante. Uy, cagante. Uy, cagante. No, chale. Ah, esa sí. Ah, esa sí. No, 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 no. Corre. Voy, 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 voy. Para, para, voy, para ahí, voy. Ahí estuvo Naito. Uy, me mató por porro. Uy, yo cagano. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Oh, hijo de puta! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Noooo! ¡No, boludo! ¡Noooo! ¡Uh, cayó el agarro! No, 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 no. ¿Ves? ¡Ahí se me quedé sin manajo! ¡Hijo de...! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ay, ya! ¡Azoste! ¡Vamos, estamos agarrados cuando! ¡No! ¡No, no, no, no. ahi, a uno me mate uuuhh que vieja muy bien ah mira que andate, andate boludo, andate uuuhh que pasa, que mata mata con el pelo como es mi hijo se trae una estero buena uuuhh que cuanto miedo mmm 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 y 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